¡Eh! 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 ¡Bienvenido! Estás cambiada, eh. Estás cambiada un poquitito, eh. Estoy cambiada. ¿Vos decís? Bienvenido. Bienvenida, Domingo. Cinco de septiembre. Bienvenidas y bienvenidas. Está la Peña de Morphe. Vamos. Hay un cambio, hay un... ¿Cómo anda, fleco? ¿Cómo anda, fleco? Vino la hermana, vino la hermana de Césica. ¡Genial te queda! ¡Ay, la hermana, me encanta! ¿Vos decís que me bajó unos años? Cinco años más joven. Seis años más joven. Te digo, yo que justo estoy seis años más viejo. Claro, justo coincide. No, extraordinario, olvidate. Necesitaba un cambio. Viste que las mujeres necesitamos un cambio y lo primero que hacemos, nos hacemos color en el pelo, nos cortamos. Yo hago lo mismo. Yo también. Quiero contar algo. Ya dijimos la fecha, ¿no? Sí. Hoy es cinco. Sí. Perfecto. De acá en adelante nos faltan dos horas de programa porque hoy tenemos el mejor programa del año.